Hoy vamos a ver todos los futbolistas centroamericanos que jugaron en Italia, aquí en la Biblia del Calcio. El primer futbolista centroamericano fue Hernán Medford. El ex delantero Tico llegó al Foglia en la 92-93 y con Izzatinelli en su única temporada en la Serie A jugó solo 12 partidos y marcó un solo gol, pues lamentablemente fue solo un suplente. El segundo fue Julio Deli Valdés. El ex delantero panameño llegó al Calderi en la 93-94 y se quedó con Izzardi por dos temporadas hasta la 94-95, donde coleccionó en la Serie A 64 partidos y marcó 21 goles, fue siempre titular y marcó una buena cantidad de goles. Y fue junto a Oliveira un dúo muy temido de delanteros y hasta hoy es el único panameño que jugó en la Serie A. El tercero fue David Suazo, el ex delantero hondureño llegó al Calderi en la 99-2000 y se quedó con Izzardi por ocho temporadas hasta la 2006-2007, donde coleccionó entre Serie A y Serie B 254 partidos y marcó 94 goles. Chico, siempre fue prácticamente un titular y anotó muchos goles en Serie A y en Serie B y hasta el día de hoy es uno de los máximos ídolos del equipo Rosso Blue. Luego de sus grandes actuaciones con el Calderi llegó al Inter el año 2007-2008, donde también tuvo otra etapa desde el año 2009 hasta enero del 2010 y con Izzardi jugó en la Serie A solo 28 partidos, marcando ocho goles. Chico, lamentablemente nunca se puso como titular, pero jugó la Champions League. Luego de su experiencia con Izzardi jugó con el Genoa desde enero del 2010 hasta junio del mismo año y en su media temporada con Igrifoni jugó en la Serie A solo 16 partidos, marcando tres goles. Chico, fue una experiencia muy fugaz. Y su última experiencia en Italia fue con el Catania en el año 2011-2012 y con Izzicilliani jugó en la Serie A solo 6 partidos, sin marcar ni un solo gol. Chico, lamentablemente sufrió muchas lesiones y por eso decidió retirarse de fútbol luego de esta experiencia solamente a 33 años. Y chicos, sin duda hablamos del mejor centroamericano que jugó en la Serie A. El cuarto fue Samuel Caballero. El ex defensa hondureño llegó al Udinese en el año 2001-2002 y se quedó con Izzicilliani por tres temporadas hasta el 2003-2004, donde coleccionó en la Serie A solo 25 partidos, marcando dos goles. Chicos, lamentablemente fue siempre un suplente, pero luego tuvo una experiencia en la Serie B con la Salianitana, pero jugó solamente dos partidos de Copa Italia. El quinto fue Carlos Pavón. El ex delantero hondureño llegó al Udinese en el año 2001 y se quedó por seis meses con Izzicilliani hasta enero del 2002. Y con este equipo jugó en la Serie A solo 7 partidos, marcando un solo gol, pero logró marcar en el partido de su debut. Luego, desde enero del 2002, jugó con el Napoli por una temporada y media hasta toda la 2002-2003. Y con Izzicilliani jugó en la Serie B solo 13 partidos, sin marcar ni un solo gol. Chicos, lamentablemente no jugó mucho también por lesiones. Y por eso luego decidió rescindir su contrato con el Napoli. El sexto fue Julio César de León, el videocampista hondureño que todavía increíblemente juega. Llegó a la Regina en la 2001-2002 y se quedó en su primera etapa con Izzicilliani hasta enero del 2004 por dos temporadas y media, ya que tuvo otra desde la 2006 hasta enero del 2007. Y con Izzicilliani entre Serie A y Serie B jugó 65 partidos, marcando 5 goles. Chicos, nunca fue titular, aparte de su primera temporada en la Serie B. Luego de deambular entre Serie B y Serie C1, teniendo experiencias menos importantes, la segunda más importante fue con el Genoa, donde llegó en enero del 2007. Y se quedó con Izzicilliani por una temporada y media hasta todas las 2007-2008, donde coleccionó entre Serie A y Serie B 50 partidos, marcando 5 goles. Y aquí sí, finalmente, tuvo mucho protagonismo. La tercera experiencia más importante de Rambo en Italia fue con el Parma en la 2008-2009, donde con Izzicilliani jugó en la Serie B totalmente 32 partidos, marcando 6 goles. Chicos, aquí fue titular indiscutible. Y su cuarta y última gran experiencia en Italia fue con el Torino en la 2009-2010. Y en su única temporada, Connie Granata jugó en la Serie B solo 21 partidos, marcando 3 goles. Chicos, aquí no fue titular, pero tuvo una última experiencia en Italia con el Messina en la Serie D en el 2012, pero solamente duró unos pocos meses. El séptimo fue Winston Parks. El ex delantero Tico llegó al Udinese en el año 2001-2002, pero lamentablemente nunca logró debutar en la Serie A y por eso en la temporada siguiente se fue al Ascoli en la Serie B, donde jugó solamente Connie Marquilliani 3 partidos sin marcar ni un solo gol. Chicos, tuvo una experiencia muy fugaz. El octavo fue Gilberto Martínez. El ex defensático llegó al Brescia en la 2002-2003 y se quedó con el equipo Lombardo por ocho temporadas y media hasta la 2011-2012 y también tuvo otras dos experiencias en medio de estos años con otros dos equipos. Y entre Serie A y Serie B con el equipo Lombardo jugó totalmente 218 partidos, marcando un solo gol. Chicos, siempre fue titular indiscutible y hasta hoy es el extranjero con más presencias con el Brescia y se convirtió obviamente en una leyenda de este equipo. En la 2006-2007 se incorporó a la Roma pero lamentablemente nunca logró debutar en la Serie A por una grave lesión. Y su otra gran experiencia en Italia fue con la Sampdoria desde enero del 2011 hasta junio del mismo año. Y en su única media temporada en la Serie A con Ibrutzer, que jugó solamente nueve partidos sin marcar ni un solo gol. Chicos, fue una experiencia fugaz. De sus siguientes experiencias en Italia las más importantes fueron con el Leche y con el Monda en la vieja Liga Pro la actual Serie C. Y luego de deambular años en las ligas amateur finalmente en el año 2019 se retiró del fútbol jugando con el Acre. El noveno fue Edgar Álvarez el ex vendedor campista hondureño llegó al Callery en enero del 2005 y se quedó por seis meses con el equipo Sardo hasta junio del mismo año donde jugó en la Serie A 15 partidos marcando un solo gol. Chicos, no le fue nada mal como primera experiencia. Su segunda experiencia en Italia fue con la Roma en la 2005-2006 pero también jugó ahí unos meses en el 2007 donde con Inciata Rossi coleccionó en la Serie A solo 21 partidos sin marcar ni un solo gol. Chicos, aquí lamentablemente nunca logró ser un titular. Su tercera experiencia en Italia fue con el Messina en la 2006-2007 y en su única temporada con Iciciliani jugó en la Serie A 32 partidos marcando dos goles y aquí fue un titular indiscutible. Su cuarta experiencia en Italia fue con el Livorno en la 2007-2008 y con Iciciliani jugó totalmente en la Serie A solo ocho partidos sin marcar ni un solo gol. Aquí jugó muy poco. Su quinta experiencia en Italia fue con el Pisa en la Serie B y en su única temporada en la Serie B con Inera Durre Toscani jugó totalmente 27 partidos marcando cinco goles. Aquí volvió a ser finalmente un titular. Su sexta experiencia en Italia fue con el Bari volviendo a la Serie A en la 2009-2010 y se quedó con Ingaletti por dos temporadas hasta la 2010-2011 donde coleccionó en la Serie A 66 partidos marcando cuatro goles y hablamos sin duda alguna de su mejor experiencia en Italia. Su séptima y última experiencia en Italia fue con el Palermo en la 2011-2012 y en su única temporada en la Serie A con Iciciliani jugó solamente ocho partidos sin marcar ni un solo gol y junto a la de Livorno fue sin duda alguna su peor experiencia en Italia. El décimo fue Eric Herrera el mediocampista panameño llegó al Avelino en la 2011-2012 y se quedó con Limpini por tres temporadas hasta la 2013-2014 donde coleccionó entre Serie B y Serie C 35 partidos marcando dos siendo la de la Serie B su experiencia más importante ya que luego también en la Serie C jugó con equipos como Rimini Paganese, Lech y Melfi y más adelante jugó en las categorías Amateur con varios equipos donde ahora juega con el Angry El futbolista número 11 fue Giancarlo González el defensa tico llegó al Palermo en la 2014-2015 y se quedó con Iciciliani por tres temporadas hasta la 2016-2017 donde coleccionó en la Serie A 82 partidos marcando cuatro goles chicos fue siempre titular aparte en su última temporada y su segunda y última experiencia en Italia fue con el Bologna donde llegó en la 2017-2018 y se quedó con Iciciliani por casi dos temporadas hasta abril de 2019 donde jugó en la Serie A 34 partidos sin marcar ni un solo gol aquí no fue titular pero sin duda fue el mejor futbolista tico que jugó en la Serie A el futbolista número 12 fue Rigoberto Rivas el mediocampista hondureño debutó como profesional con el Prato en la 2015-2016 en la antigua Lega Pro la actual Serie C jugando un solo partido y también tuvo un paso en el Inter donde nunca logró debutar en la Serie A y también otro en el Brescia en la Serie B y con la Ternana en la Serie C pero sin duda su paso más importante fue con la Regina donde llegó en la 2019-2020 y se quedó con Icala Bresci por cuatro temporadas hasta la 2022-2023 donde jugó entre Serie B y Serie C 108 partidos marcando 12 goles chicos fue siempre prácticamente un titular el futbolista número 13 fue Joshua Pérez el delantero salvadoreño debutó como profesional con la Fiorentina en la 2016-2017 en su única experiencia en la Serie A con el viola jugó solamente un partido aquel de su debut y luego tuvo otra experiencia en Italia pero con el divorno en la Serie C en la 2017-2018 donde jugó con el equipo dos canos totalmente en la Serie C 22 partidos sin marcar ni un solo gol pero su última experiencia en Italia fue reciente con el Montevarchi desde enero de 2023 hasta junio del mismo año y en sus seis meses con este equipo jugó en la Serie C solo 11 partidos marcando dos goles el último futbolista centroamericano que jugó en Italia fue Joel Campbell el delantero llegó al Frosinone en la 2018 y se quedó seis meses en la Serie A con dicho Chari hasta enero del 2019 donde jugó en la Serie A 17 partidos sin marcar ni un solo gol chicos lástima que se quedó muy poco porque para mí si se quedaba más tiempo podía irle mucho mejor y bueno chicos hasta aquí este video ojalá les haya gustado y si fue así dejen su like porque de veras me apoyaré muchísimo quiero saber esta vez pues chicos según ustedes quién fue el mejor centroamericano que jugó en Italia yo lo dije para mí suazo pero el que más me gustaba como estilo de juego fue Rambo de León y chicos ojo porque lo leo aquí a todos también como siempre chicos les invito a suscribirse a este canal porque como ven el contenido está cada vez mejor y como siempre aquí abajo chicos mis redes Instagram para estar más cerca y también TikTok nos subiré poco a poco contenido y inédito y chicos esta vez pues acabé los videos sobre los países latinos de habla hispana porque creo que hice un video sobre cada país obviamente algunos no porque tenían muy pocos futbolistas pero esta vez con los centroamericanos quise hacer una expresión porque culturalmente son países muy parecidos y ahora sí chicos me despido y nos vemos a la próxima chao adiós